Reinaldo, buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, pues, 14 y medio se llama así porque estamos en el piso 14. Y aquí los vientos suenan bastante fuertes, ¿no? Y tengo que decir que desde ayer por la noche, les voy a permitir oír los vientos. ¿Cómo no se oye? ¿Se oye? ¿Cómo que no? Se oye hasta acá en Miami. No sé si lo he escuchado. Perfectamente, claro que sí. Bueno, así está soplando aquí en el piso 14. Ya hemos tenido reportes de colegas nuestros en la isla de Pinos, llamada la isla de la Juventud, que hablan de ya hay daños a la agricultura y en algunas casas también. Lamentablemente, la isla fue el primer lugar que azotó este huracán. Lo más trascendente para mí, desde el punto de vista informativo, es que toda esta situación acontece en un momento en el que el país se encuentra en una grave crisis económica, donde no es posible a los ciudadanos ir a una ferretería y comprar clavos y una tabla para asegurar la puerta, donde no es posible comprar latas para alimentarse, alimentos enlatados para... Y hoy, ahora mismo, antes que ustedes me pusieran el teléfono, oí un mensaje que le decía a las personas que tengan avituallamiento para el caso que no haya electricidad. Aquí, como me dijo un amigo de Pinal del Río, hay personas que ni siquiera han podido guardar agua en su casa para esta situación. Así que yo creo que con independencia de la furia de los vientos, la situación en la que las personas están desprotegidas para enfrentarse al huracán es realmente posiblemente una de las situaciones más difíciles en los últimos huracanes que han pasado por Cuba. Reinaldo, la situación, por supuesto, se espera que tenga una infraestructura sólida, que sabemos que no la tiene, o un sistema de alcantarillado de evacuación también importante, que sabemos que tampoco existe. ¿Qué ha hecho el régimen? ¿Ha ordenado evacuaciones? ¿Ha hecho algo para ayudar a la gente que vive en las zonas más afectadas? Bueno, ha ocurrido una situación coyuntural, como le gustan decir a nuestros gobernantes, y es que todo eso de lo que tú me estás hablando, de preparar evacuaciones, de hacer alerta, era el momento en el que se estaba haciendo el referendo del Código de las Familias. Y obviamente los gobernantes no tenían mucho interés en alarmar a las personas porque eso hubiera contribuido a tener una abstención mayor de la que hubo, que hubo un 26% de abstenciones, un récord en la historia reciente de Cuba. Y esa ausencia de información, pues claro está, trabajó como consecuencia que ahora, en el último minuto, es que tienen que empezar a tomarse las medidas de evacuar a gente. Por ejemplo, hay barrios aquí cerca de, realmente cerca de nosotros, en el río Almendare, en la orilla del río Almendare, un barrio que se llama El Platanito, que ya tiene que estar siendo, perdón, El Fanguito, perdón, El Fanguito se llama el barrio, que ya tienen que estar evacuando. En este momento están posiblemente sin evacuación. Pero todo apresurado, todo de último minuto, porque realmente se perdió mucho tiempo con lo del domingo del referendo. Rinaldo, ¿continúan las interrupciones del servicio eléctrico o eso ha mejorado? Bueno, tú dices, ha mejorado la interrupción, sí, la interrupción ha mejorado. Lo que no ha mejorado es el servicio eléctrico, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Porque ayer hablábamos precisamente que esto puede todavía afectar mucho más y crear una crisis mucho mayor. Exactamente. Como siempre en los huracanes hay problemas con el fluido eléctrico. Eso es inevitable donde no hay un servicio soterrado, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que ahora la gente teme que las autoridades se agarren de esta situación para tener más tiempo sin electricidad. Ah, bueno, estamos en un huracán. Es más, la norma aquí, al menos en La Habana, es que cuando están soplando esos vientos que ustedes escucharon ahorita, ellos quitan la electricidad para evitar que se caiga un poste, que se caiga un cable con corriente en la calle. Entonces, quitan la electricidad y después vamos a ver qué cable está caído, qué poste se desactuó, qué transformador hay que cambiar. Así que estamos esperando que eso pueda ocurrir. En este momento tengo electricidad aquí en mi casa, pero bueno, por el programa no nos toca a nosotros el apagón. Tú sabes que aquí los apagones están organizados y programados con el racionamiento. De manera que se va a sobrecumplir el plan de interrupciones, para decirlo como lo dicen ellos. Yo tengo un amigo que la máxima que él continuamente plantea en algunas situaciones se cumple como en ningún otro lugar en Cuba, que el camino hacia lo peor es infinito. Sí, yo en ese caso digo que la capacidad de empeoramiento es ilimitada. Gracias, mi hermano. Fuerte abrazo, cuídense mucho. Suerte. Cuídense ustedes también que el bicho va para allá. Gracias, hermano. Reynaldo Escobar, jefe de información de 14 y medio. Esta es actualidad 10 de 40, 103.9 FM. Acá va a estar golpeando. Puede ser como señalábamos anteriormente, Tampa, pero también el centro, el sur de la Florida, se va a ver afectado. Vamos a ir directamente para West Palm en estos momentos. Marta Loazes de la Guía News nos acompaña desde ese condado. Marta, buenos días. Mirta, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días y gracias a ustedes por la oportunidad. Mirta, ¿cómo están los preparativos en este momento para el paso del huracán desde Palm Beach? Bueno, nosotros estamos, claro, la parte peor no nos va a tocar a nosotros, por supuesto. Estamos ahora bajo una vigilancia de tormenta tropical. Hasta ahora todo está funcionando más o menos de lo normal. La principal preocupación aquí, los vientos que no van a ser muy altos, pero la principal preocupación es la lluvia y la cantidad del suelo está muy saturado y las inundaciones que las lluvias pueden ocasionar. El condado Okishobi, que está cerca de nosotros, si está bajo advertencia de tormenta tropical. Aquí están funcionando las escuelas. Creo que no se sabe si mañana ellos tomarán una decisión hoy. Si mañana van a estar abiertas, porque si los vientos son de más de 35 millas por hora, pues los autobuses escolares no pueden funcionar. Perdón. Se han cancelado algunos eventos que estaban programados para el día de hoy y mañana debido a las fuertes lluvias que esperamos. Pero creo que, bueno, más o menos estamos campeando el temporal de la mejor manera posible. Mirta, gracias por acompañarnos. Estaremos muy atentos a la situación en el condado Pambicha a esta hora y durante toda esta semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.